En el tema, representantes del sector educativo piden declarar a la educación en estado de emergencia. Por otro lado, en el PLN advierten que no votarán ningún presupuesto, más si no se garantizan los recursos para la educación, tal y como se establece constitucionalmente. Melani Corrales nos informa desde el Congreso. Adelante, Melani. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es. Los sectores relacionados con la educación pidieron precisamente que se declare estado de emergencia nacional la educación costarricense y también que se conforme un acuerdo que garantice ese 8% de presupuesto anual para la educación costarricense. Queremos que haya un compromiso colectivo de, en primer lugar, declarar una emergencia nacional educativa. Otorgar el 8% del Producto Interno Bruto como presupuesto educativo anual a partir del año 2024, tal y como establece el mandato constitucional, que, como bien lo dije, es un mandato y no una aspiración escrita en un papel. La aplicación irrestricta de las políticas educativas y curriculares vigentes. Transitar hacia medios de evaluación de los aprendizajes con propósitos claros y una metodología fundamentada en criterios educativos y pedagógicos internacionalmente aceptados, no un documento que nos digan que todavía está en construcción. Hoy estamos marchando por un pacto social por la educación costarricense. No es por el país. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ni nunca las marchas de nosotros han sido por aumentos salariales. Es decir, las marchas de nosotros es por mantener un acceso educativo inclusivo de una educación de calidad, que es el futuro de este país. Si nosotros no logramos incorporar a los jóvenes a través de un proceso de calidad, este país no va a poder ser ni eficiente ni competitivo. Estaremos defendiendo nuestra educación pública y eso tiene que darle claro a la sociedad costarricense, no como han querido vender la mentira, mentira tras mentira, de que aquí se están peleando por intereses propios de las organizaciones, que estamos peleando por privilegios. Claro que sí estamos peleando por un privilegio que es la educación pública de este país. El privilegio de los pobres, el privilegio de todos aquellos niños jóvenes que es la única opción que tienen de ir a la universidad pública. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo aquí conjuntamente todos. Y como bien se ha dicho, la educación integral. Eso causó eco en la bancada de liberación nacional, donde aseguran que no estarán votando ningún presupuesto extraordinario hasta que no se resuelva el tema de la educación. No votaremos ningún presupuesto, hasta tanto no se arregle el presupuesto de la educación de este país. La educación para liberación nacional es piedra angular del desarrollo y en consecuencia es prioridad uno para liberación nacional. De manera que, pocas palabras, acciones concretas. No votamos el presupuesto, ningún presupuesto, ni siquiera un presupuesto extraordinario más, hasta tanto no se arregle el tema de la educación en este país. La información desde el Congreso. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches.